Esta información fue confirmada por autoridades electorales, por ello se coordinará nuevamente la integración de las juntas afectadas. ¿Dónde no se pudieron llevar a cabo? Ustedes saben, en San José del Golfo, ahí renunciaron y también en Rashujá, pero eso es por una imposibilidad material, ¿verdad? Porque los ataques a su integridad física que tuvieron hacen que ellos ya no tengan el menor ánimo de volver a integrar las mismas. ¿Se va a tener alguna coordinación para integrarla? Por supuesto, pero todavía no es el momento. Esta situación realmente, por una parte es preocupante, porque obviamente es personal, son voluntarios que han estado apoyando y que también realizaban una función muy importante en el proceso. Por otra parte es comprensible, porque vimos que algunos de quienes integraban estas juntas estuvieron en riesgo. ¿Por qué? Porque realizaron retenciones, amenazas, diferentes incidentes en los cuales estaban poniendo en riesgo su integridad. Entonces también es de comprender esta situación y ahora el Tribunal Supremo Electoral que tiene que correr para ver de qué manera logra integrar nuevamente las juntas. ¿Cómo ves tú esta situación, Fernando, que yo en los últimos procesos que recuerde no había pasado? No. Mira, lo veo alarmado. Realmente al día de hoy vamos viendo que cada 24 horas que transcurren hay cada vez más aspectos que van afectando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente las juntas receptoras de votos, pues vieron muchos, muchos miembros de estas juntas afectadas su integridad. Yo me pongo a pensar y quiero empatizar con ellos, me pongo en los zapatos de ellos. ¿Qué puede suceder, Sandy, cuando vecinos que están con una actitud beligerante de pleito, de quererte hacer daño, te rocían gasolina incluso, diciendo que quién tiene fósforos? O sea, en ese momento tú piensas en tu vida, obviamente, tu integridad, tu familia, tus hijos, tu existencia, tu trabajo, todo lo que significa lo que tú haces en esta vida. Así es. Y por breves segundos estás con el estrés más alto, en donde la adrenalina, por el miedo que se sufre, es una experiencia horrible. Entonces, póngase a pensar, amigo y amiga televidente, que los miembros, estos miembros de juntas receptoras de votos, vivieron una experiencia realmente terrible, muy compleja de asimilar todavía. Estamos apenas a cuatro días de haber terminado las elecciones y ese estrés, ese miedo, no se le quita a uno así tan fácil. Entonces, esa desintegración, esa solicitud de parte de los miembros de las juntas receptoras de votos de no estar más queriendo participar en este importante espacio en donde el ciudadano es el guardián del voto, pues es entendible. El Tribunal Supremo Electoral tiene una tarea ahorita muy grande, con demasiado estrés. Quisiera pensar que lo van a solventar lo antes posible, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en esas juntas receptoras de votos son las que te podían dar fe de lo acontecido. Claro. Y obviamente, como las personas que resguardan el voto del ciudadano que llegó a votar, podían establecer qué es lo que había acontecido. Pero por el miedo, que es perfectamente comprensible, deciden ya no más qué hace el TSE acá. Esperemos que dentro de su hoja de ruta, que es una planificación desde hace ya mucho tiempo, muchos meses, estén estas aristas, estos indicadores, estas posibilidades contempladas para que tengamos una respuesta pronta de lo que van a realizar. Definitivamente. Y aparte de esto, es que quisiera aprovechar esa experiencia que tienes, Fernando, para que nos pudieras explicar qué es lo que procede ahora. Es decir, estas personas que integraron las juntas electorales municipales, SEC les capacitó, hubo un proceso de juramentación. ¿Qué pasa entonces ahora con quienes van a sustituirlos? ¿Cuál sería el proceso que el Tribunal Supremo Electoral debe dar a realizar y de una forma también ya apresurada? Lo más importante es cuando nos ponemos a contabilizar el poco tiempo que resta para llegar a la segunda vuelta. Ese es el indicador número uno. Número dos, definir que el Tribunal Supremo Electoral acepte esa renuncia. Sí, porque naturalmente se tienen que agotar ciertos procedimientos internos contemplados en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos para que el TS en pleno, cinco magistrados reunidos como órgano colegiado, acepten esas renuncias. Tercer paso, después de haber aceptado esa renuncia, entonces empezar a generar la pronta solución a ubicar a las personas que puedan venir y hacer ese trabajo. Sin embargo, volviendo al punto uno, con el poco tiempo que se tiene, tienen que generar capacitación, tienen que generar una estructura informativa de cómo estaban esas mesas, qué es lo que sucedió, ponerlos en antecedentes y obviamente saber que tienes a las personas idóneas que puedan comprender el uso de todos los formularios, la forma de llenar las actas correspondientes y que nada de lo que aconteció en la primera vuelta pueda afectar el trabajo de los nuevos integrantes en la segunda. Sandy, si me preguntas, esto es de lo más complejo que el TS tiene que resolver. ¿Hay parámetros legales establecidos? Sí, por supuesto. Los magistrados, como los profesionales del derecho expertos en la materia, deben consensuar la decisión para determinar cuál es la mejor salida para que el TS no se vea afectado, sobre todo en su credibilidad. Exactamente, y sobre todo también agregaría y resaltaría el poco tiempo que queda. Vamos a ir con unos datos para remarcar algunos puntos que son también fundamentales en este análisis, porque el TS aseguró a través de un comunicado que no cuenta con la atribución para llevar a cabo esta situación del recuento de votos. El tribunal también habla sobre el plazo para la realización de las distintas audiencias de revisión que va a finalizar el próximo 30 de julio. Entonces, cualquier infoconformidad que se pueda dar, también es necesario que lo puedan plantear. Y recordemos que las juntas electorales municipales tienen a su cargo estos preparativos y también el desarrollo de las elecciones y que son órganos temporales. Se integran con tres miembros, propietarios y también dos suplentes, los titulares y los suplentes. Esa es la manera entonces en la que se da la integración de las juntas electorales municipales. Así que ellos realizan las acciones, ellos garantizan que el proceso se realice de la mejor forma, con la logística del evento electoral, la selección de los centros de votación y la convocatoria para conformar la junta receptoras de votos son temas también que deben analizarse por parte del Tribunal Supremo Electoral. De esta manera entonces, es importante tomar en consideración que las juntas electorales municipales realizan acciones para garantizar estos eventos, toda esta logística, esa es la función entonces que tienen. Sin embargo, esta serie de incidentes se registraron en varios municipios durante el desarrollo de las elecciones generales en su primera vuelta y esto llevó a que varios tomaran la decisión de desintegrar, de ya no participar en la segunda vuelta porque obviamente el miedo que tienen está ahí. Uno de algunos que directamente fueron amenazados, que fueron involucrados o afectados directa o indirectamente y otros que pues también por conocer entonces la situación que se ha ido desatando en ciertos municipios donde estuvieron prestando este apoyo, pues también que genera el miedo de poder... Imagínate, ahora bien, yo me voy a pensar, estas personas por estar relacionadas directamente con el proceso en el tema de la logística, el apoyo en los centros de votación, qué miedo es el que les ha generado y por eso toman la decisión, porque muchos de ellos son personas que han venido participando por varios procesos y que lo hacen de una forma muy proactiva. Ahora bien, y el miedo a la población para ir a votar, esto también se puede ver reflejado de la baja que puede tener en cuanto a asistir a las urnas también porque obviamente es un temor que se va a ir generalizando. Mira, acá tenemos que entender que los miembros de las juntas receptoras de votos son personas que viven, que conviven en esa comunidad, lugares aledaños, pero es al final una circunscripción territorial en donde se busca que las personas sean del lugar. ¿Esto qué es lo que nos genera? Bueno, el domingo los amenazaron, obviamente los conocen porque son del área, y aún así los amenazan, les echan combustible, pues está ahí constantemente el mensaje de que o van a salir lastimados o pueden ser privados incluso de la vida. ¿Quién quiere meterse a algo de esta naturaleza sabiendo este tipo de circunstancias? Nadie. Número uno y número dos. Así como pasó con estas personas que ya participaron, los que vienen y los que puedan incluso el Tribunal Supremo Electoral encontrar con la intención de ser parte de este proceso el 20 de agosto, pues saben que van con ese riesgo de que les pueda pasar algo parecido. Entonces, mira, esto como te decía hace unos minutos, es uno de los espacios más complejos que el Pleno de Magistrados debe resolver en atención a que ellos no tienen la competencia para poder, uno, hacer un reconteo de votos, no lo permite la ley, porque ¿quién es el que cuenta los votos? El ciudadano que está ahí en la Junta Receptora. Así es. Entonces, es parte de los parámetros que se deben agotar, y esperemos que esto se haga de la mejor manera posible. Ojalá que se pueda dar así. Entonces, veremos cuáles son los pasos a seguir por parte del Tribunal Supremo Electoral ante la renuncia de estos miembros de las juntas receptoras de voto municipal. Vamos a ir a una pausa en este momento. Regresamos también con otro tema en seguimiento al proceso electoral. Las solicitudes que se han hecho para revisión del escrutinio. Ya volvemos. ¡Gracias!